Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Isa. Si esta es la primera vez que coincidimos, espero te guste mi canal y te quedes porque aquí hablamos de cómo mejorar tu salud, cómo optimizar tu energía mientras comemos saludable. Puedes bajar de peso si tú así lo deseas y todo esto mientras comes delicioso y preparas las recetas que aquí te enseño porque están riquísimas. Bueno, quise hacer el video del día de hoy y es cuáles son los síntomas que te indican que estás en cetosis. Obviamente están en las farmacias estas tiritas que pues según ellas te indican cuándo estás en cetosis y cuánto no, pero son difíciles de leer y son un poquito complicadas. No necesitan gastar su dinero en esto si lo quieren comprar como para darse motivación, pero yo les digo realmente no las necesitan porque aquí les voy a decir los síntomas que ustedes van a estar sintiendo y obviamente ustedes conocen su cuerpo mejor que nadie. El primer síntoma es cuando sientes la boca seca, la boca muy 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 seca y muchas muchas ganas de tomar agua. Aquí amigos ese es yo creo que el síntoma número uno. Cuidado, aguas con esto, hidrátense muy bien, tomen sus electrolitos y tomen sus suplementos de magnesio y de potasio. Otro síntoma es el mal aliento. Sí, el cuerpo no está acostumbado a trabajar de esa manera y se transmite en mal aliento. Podemos convertir el mal aliento pues mucha gente usa la goma de mascar o el chicle. Nada más que tengan cuidado con esto porque los chicles, algunos de los chicles dicen que no tienen azúcar pero tienen carbohidratos y eso yo lo aprendí pues de la forma más errónea que lo puedan haber, que lo pude haber experimentado. Yo pensando que no estaba, que estaba comiéndome mis chicle o mis gomas de mascar muy a gusto, pero tenían dos carbohidratos cada piecita. Así es que cuidado con eso, pero nada más verifiquen que no tiene carbohidratos. Otra cosa que mi esposo hace es los clavitos de comer. Él se lo pone en la boca y lo trae como si fuera una mentita y le ayuda bastante. Aparte, el clavito de comer ayuda mucho también para el dolor de cabeza. Entonces, cuando ustedes sienten que tienen mal aliento o lo que sea, échense su clavito de comer a la boca y pues traiganlo como si fuera menta. El clavito de comer les puede durar como una hora en la boca y ustedes van a sentirse mejor también y van a tener una sensación muy agradable en la boca. Otro problema es que a muchas gentes cuando entran en cetosis o les da diarrea o se constipan. O sea, si les da diarrea es normal si se constipan. Si tienen constipación, pues magnesio. El magnesio ayuda a mover todo lo que hay ahí adentro y pues agua. Obviamente hay una cáscara que se llama psyllium husk. Es fibra, es exactamente es fibra. O en otros países hay una marca que se llama metamucil. Eso lo pueden consumir también. Y nada más, cuidado que el metamucil no tenga azúcar, pero hay uno que es natural. Le sirve perfectamente si su caso es constipación. Otro de los síntomas que estás en cetosis es que no puedes dormir. El cuerpo se está adaptando. Acuérdense, va a pasar, no puedes dormir. Dura muy poco tiempo eso. La fatiga. Para las personas especialmente que hacen ejercicio, pues van a estar pensando, oye, ¿por qué estoy tan fatigada? ¿Por qué estoy tan a lo mejor irritada? ¿Por qué no tengo ganas de nada? Porque el cuerpo se está acostumbrando. Estás en, estás, se está acostumbrando a estar en cetosis. Y también muchas veces uno se puede fatigar. Ahora volvemos a lo mismo porque podemos estar deshidratados. Así es que hay que tomar agua, electrolitos, sal y magnesio. Ya sé que siempre lo digo, pero es que es muy importante. Casi todo lleva a la deshidratación. Esto va a pasar pronto. Si tienes estos síntomas, felicidades, entraste en cetosis. Y aquí vienen los síntomas buenos de cuando sabes que estás en cetosis. Es que después te llega mucha, mucha energía. Te llega la claridad mental. Te encuentras que te enfocas en algo y estás súper enfocada en tus cosas. Vas a, vas a ver que todo el día te va a rendir mucho mejor. Y también otra cosita que es súper importante es que se te quita el hambre. Por eso si tú vas empezando con este estilo de vida, no te, no te preocupes mucho sobre el ayuno intermitente. El ayuno intermitente llega solito porque se te quita el hambre. Cuando yo empezaba apenas a estudiar este estilo de vida, yo veía que decían la gente, ay, pero pues es que no me da hambre. Y te lo prometo que a mí me daba un coraje que dijeran que no tenía hambre porque yo vivía con hambre todo el día. Decía yo, pues cómo es posible que sean las tres de la tarde y a esta mujer no le dé hambre. Te lo prometo, sí pasa. A veces son las tres de la tarde y a mí no me da hambre. ¿Por qué? Bueno, porque estoy consumiendo grasa y acuérdate que la grasa es mucho más saciadora que los carbohidratos y todo eso. Pero amigos, estos son los síntomas. Si tienes estos síntomas, estás en cetosis, vas por un buen, buen camino. No te me desanimes, no necesitas tiritas, no necesitas nada. Tu cuerpo te avisa cuando estás en cetosis. Si te quieres comprar las tiritas, pues cómpratelas, pero eso es nada más para no sé, para alentarte un poquito más, hazle caso a tu cuerpo. Si te gustó el vídeo, regálame un like, suscríbete a mi canal y espero que tengas un estilo de vida cetogénico de lo mejor, que tengas muy, muy buena experiencia. Bye.